El Museo López Villaseñor ha inaugurado la exposición de trabajos presentados a la séptima edición del concurso fotográfico de Semana Santa que convoca cada año la revista Ayer y Hoy. Un concurso al que se presentaron en torno a 2.000 imágenes, de las que hasta el 22 de marzo se han seleccionado alrededor de 300 para formar parte de la muestra en el Museo Municipal. El director de Ayer y Hoy recordaba que la exposición corresponde a la séptima edición del concurso celebrada el pasado año y anunciaba su continuidad en el tiempo con la ya próxima Semana Santa de 2024. Un concurso en el cual se presentan alrededor de 2.000 fotografías y que al año siguiente, antes del inicio nuevamente de la Semana Santa, hacemos una pequeña muestra de unas 300 fotografías. Una vez que la exposición finalice el día 22, volveremos a convocar el concurso de fotografía 2024, el cual tendrá sus premios correspondientes a los ganadores. Y el año que viene, antes de iniciar la Semana Santa, haremos también la exposición de ese concurso. Pero creo que es una iniciativa que es importante seguir poniendo en valor cosas tan importantes como es la cultura y como es las tradiciones aquí en Ciudad Real y en toda la provincia. El alcalde de Ciudad Real ha querido ensalzar el valor de la convocatoria que un año más ha vuelto a contar con el respaldo popular. Cañizares ha agradecido a la revista el trabajo que hacen por promocionar nuestra tierra y sus valores y en ese sentido subrayaba la importancia de la dimensión cultural de la Semana Santa. Además de las procesiones, además de las hermandades que hacen una labor extraordinaria, esto es un fenómeno cultural de primera magnitud. Y eso se puede comprobar cuando hay mucha gente con muchísimo talento, además, que hace fotografías durante toda la Semana Santa de toda la provincia, pero en particular de nuestra ciudad, con una calidad y con una sensibilidad absolutamente extraordinaria. Y por eso yo le doy las gracias a la revista Ayer y Hoy, a Miguel Ángel, a todo ese equipo, por el trabajo que hacen por promocionar nuestra tierra y los valores de nuestra tierra. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 22 de marzo en el patio del Museo López Villaseñor.